Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Ángel y Diego Fernández son el claro ejemplo de que el servicio a la patria se lleva en la sangre. El joven leonés de 31 años desde pequeño tenía claro que quería seguir una tradición familiar que con él se remonta a cinco generaciones, un objetivo en el que su padre Ángel ha tenido mucho que ver. Soy Guardia Civil desde hace 38 años y tengo el honor de que mi hijo me sigue los pasos y le ha gustado la especialidad en la que yo estoy, llevo 32 años en ella y yo soy la cuarta generación directa y él es la quinta. O sea, toda la vida prácticamente dedicada a la Guardia Civil. Y entonces es un honor que mi hijo continúe con la... y además es vocación. Y es que Diego, que se encuentra en León realizando las prácticas del curso para convertirse en Guardia Civil de Tráfico, cuenta con un mentor muy especial, su padre. Juntos han salido a patrullar en un par de ocasiones en las que Ángel ha tenido la oportunidad de enseñarle a su hijo todo lo que ha aprendido a lo largo de sus 32 años de servicio en la especialidad. Es raro porque a tu padre normalmente lo tienes en casa y tratas otros temas que no solo trabajo y demás, pero bueno, sí que es agradable y encima con la experiencia que tiene él, pues en carretera y demás, ves cómo se mueve, cómo no se mueve y está bien aprender de los veteranos y demás, así es tu padre. Y confianza con él, toda la que quieras, entonces es más factible. A pesar de coincidir en el servicio, los 27 años de diferencia entre padre e hijo son notables en cuanto a las experiencias que han vivido. Si en su infancia Ángel, de padre Guardia Civil, tuvo que hacer frente a nueve cambios de destino, Diego solo ha conocido la vida en los cuarteles de Astorga y León mientras vivía con sus padres. A mí de pequeño sí que me gustaban mucho las batallitas que te contaba de antiguamente, iban, pues lo típico con la capa, se tenían que comprar, mismamente ellos por su dinero una bici, iban, pasaban tres días fuera de servicio, no es lo mismo que ahora, que al final ya está todo un poco más modernizado. Y bueno, de pequeños, viendo en casa las historias que te puede contar tu abuelo, lo que ves en casa, viviendo en un cuartel hasta los 10 años en Astorga, viví, al final bajabas al patio, jugabas con los hijos de los compañeros, veías a todo el mundo, veías al coche de patrulla entrar al patio y para ti era normalizado, no es como cualquier otra persona que no tiene contacto con este ámbito, entonces es un poco más chocante. Aprendiendo del mejor maestro posible, Diego sueña que en el futuro su hijo de apenas siete meses continúe con esta tradición de servicio público que para los fernández es ya cosa de familia. Gracias por ver el video.